¿Lo han plagiado los demás candidatos a su plan de gobierno? El Jurado Nacional de Elecciones ya me dio la razón. Está diciendo claramente que Forzay, que Lescano y además Salaverri, que no sé en qué partido está, ellos han plagiado. El lado izquierdo lo pelean Lescano y Verónica, y el lado derecho López-Alea y Keiko. ¿Ustedes dónde se ubican? Ellos se pelean lo que quieran, hermano. Yo gano en el centro y de lejos. ¿A dónde, José Luis? ¿Una vez financia a su compañía? ¿De dónde va a financiar? Pero no te digo que tiene todo suspendido. Más bien yo le tengo que invitar el desayuno. Está su avena, a veces su cafecito, su pan con leche. ¿Y su pan con qué? ¿Con mantequilla? Su pan con té, su pan con té. ¿Supan con té? ¿Cree que Lescano verdaderamente acosó a la periodista? ¿O fue como dice él, que la magia fuciaprista con topos? ¿Dónde marcha su honor? Oye, ese pata con esa cara de mañozón. Es imposible que no le haya estado, ¿cómo se llama? Acosando, ¿no? Además, mira, Lescano justamente el otro día le digo, Oye, Lescano, tú estás primero en las encuestas, ¿no? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué tal estar en la delantera? ¿Qué tal esa delantera? Mira, Forsyth es mi mini yo, ¿me entiendes? Como no fue cuando jugaba en Alianza. Me decía, tío, yo de grande quiero ser como usted. Quiero imitarlo. Ahora el hombre se viste como yo. Se pone la gorra como yo. O sea, soy su sueño. Soy su ídolo, ¿me entiendes? Mira, mi mini yo se diferencia de mí en que él andaba con 12 guardaespaldas, ¿ya? Y él temblando al centro como gelatina. Yo en los olivos, pecho pelado, sin polo y parado. Yo me he echado con la mafia. Mira, López Aliaga, aparte de... Mira, es tan solitario. A él le dicen culebra porque no tiene patas, ¿me entiendes? Y tal es así que todo tiene patas. No, no tiene ni patas ni enemigos. Él mismo se tiene que flagelar. La doctora Beatriz Mejido ha dicho que ha revelado que López Aliaga se embriaba con frecuencia y dice que no sería. ¿Le cree? Por supuesto que no le den la cara de zampar cuando sale a hablar. ¿La cara de qué? La cara de zampar. Ah, claro. Yo nunca he conocido a un alcohólico que cuando está en abstinencia... Yo de queco cuando dice que es mano dura, lo único que lo relaciono es con la coca que guardaba su hermano en los almacenes. Ollantumal ha revelado que Verónica escribía en las ajenas de Nadín. ¿Cree que eso la descalifica? Verónica ha sido el chupe de Nadín. Entonces ahora que no se venga con las ínfles, etcétera, ella tiene una ideología, o sea, ella no piensa en el Perú, ella piensa en una ideología. Ella piensa que el gobierno tiene que repartirlo todo y finalmente nos va a llevar a ser una Venezuela. Si usted hubiese sido juez, habría dado presión preventiva a Martín Miscarra. Sí, sí, sí. Si yo no le creo nada, mira, este tiene cara de que se escapa, ¿me entiende? ¿Le parece que la vacunación secreta del popular lagarto es una traición al pueblo? Esa es una traición a la patria, pues hermano, o sea, esa es la cobardía más grande que puede realizarlo, o sea, el capitán del barco se hunde con el barco, hermano. Qué bueno. No, no, no antes. La labor del presidente, ah, verdad que Sagasti sigue siendo presidente, ¿no? Bueno, Sagasti, ¿cuál labor? ¿Se ha vacunado? No, de dónde va a vacunar, pues, yo no soy traído a la patria, hermano. ¿Está a favor del matrimonio homosexual? Aguanta, matrimonio es una cosa de religión, ¿entiendes? O sea, y las religiones tienen diferencias, creencias sobre el matrimonio, y la creencia general es que el matrimonio es entre hombre y mujer. Correcto. El gobierno es laico, entonces, hablando como laicos, como civiles, estoy de acuerdo con la unión civil, porque es un contrato para poder repartirse los bienes que pueden tener. Bueno, pues, a Juanita cobra su sueldo, dice, ¿y usted? ¿es verdad? Yo soy pisado, piso malo. Ya, está bien. Pero la verdad, la verdad es malo, es que eso de ser pisado tiene su ventaja, pues, porque tú ya no te preocupas, ¿me entiendes? O sea, tú entregas el sueldo y ya tú reclamas tu comida nomás. Está bien, está bien, está bien. ¡Gracias!